El día de hoy, buenos días, el día de hoy se les va a informar el esfuerzo integral de las dependencias del Gabinete de Seguridad desplegado en el territorio nacional en el periodo del 2 al 15 de mayo. Los efectivos desplegados son de un efectivo real de 351.048. Tenemos como fuerza operativa a 253.493 efectivos. Asimismo, se encuentran empeñados 20.385 vehículos, 416 aeronaves y 70 buques. El despliegue nacional de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas cumple las siguientes misiones. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Estrategia del Fortalecimiento de Aduanas y Puertos, Vigilancia del Territorio y Espacio Aéreo Nacional, Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur, Operación para el Combate al Mercado Ilícito de Combustibles, Atención a Desastres, Seguridad a Instalaciones Estratégicas, Erradicación Intensiva de Plantillos Ilícitos, Operaciones de Búsqueda y Rescate, Plan de Seguridad Integral al Tren Maya y Operación Sargazo 2023. Esto se hace con el efectivo señalado de 253.493 elementos. Los apoyos de seguridad brindados por la Guardia Nacional del 1 al 15 de mayo son Se continúa proporcionando seguridad nocturna a 12 líneas del metro en 30 estaciones a fin de inhibir acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios del sistema de transporte colectivo, empleando para tal efecto 90 efectivos. Se proporcionaron escolta y monitoreo a vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Coatzacoalcos, Veracruz y Topolobampo, Sinaloa, así como de la macro bodega de la barca Jalisco a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y Estado de México, transportando 24.366 toneladas de fertilizantes en 564 viajes, habiendo empleado a 9.024 elementos. Se brindó apoyo en 15 traslados de 26 internos entre centros federales y estatales de reinserción social, empleando 1.122 efectivos. Armas de fuego y cargadores asegurados. Armas de fuego. Durante la primera quicina del mes de mayo se aseguraron 769 armas. En el presente año se han asegurado 4.442 y durante la administración 40.563 armas de fuego aseguradas. Cargadores. Durante el mes de mayo se aseguraron 1.514 cargadores. Durante el presente año 15.950. En la administración 169.836 cargadores asegurados. Granadas y cartuchos. En el mes de mayo 17 granadas. En el presente año 309 granadas. Durante la administración 2.745 granadas aseguradas. Cartuchos. En el mes de mayo 52.284 cartuchos. Durante el presente año 453.539 cartuchos. En la administración un total de 18.136.240 cartuchos. Detenidos y vehículos detenidos. Durante la primera quincena 425 personas. En el presente año 4.460. En la administración un total de 72.298 personas detenidas. Vehículos. Durante la primera quincena de mayo 405 vehículos. En el presente año 4.250 vehículos. Y en la presente administración 84.151 vehículos asegurados. Fentanilo y mentafetamina. Del fentanilo. Durante la primera quincena de mayo 221 kilogramos. En el presente año 100.655 kilogramos. Y en la administración 7.493 kilogramos de fentanilo asegurado. Metanfetaminas. Durante el mes. La primera quincena del mes de mayo 12.287 kilogramos. En el presente año se han asegurado 130.549 kilogramos. Y en la presente administración suma un total de 286.778 kilogramos. Cocaína y heroína. En cocaína durante la primera quincena 28.273 kilogramos. En el presente año 47.316 kilogramos. En la administración suma un total de 155.856 kilogramos de cocaína. Heroína. En el mayo 0.7 kilogramos de heroína. En el presente año 20.7 kilogramos. Y en la administración 1.479.7 kilogramos de heroína. Marihuana. En el mes de mayo se aseguraron 4.298 kilogramos. En el presente año 61.935 kilogramos. La presente administración suma un total de 705.992 kilogramos de marihuana asegurados. Goma de opio. En el mes de mayo se han asegurado 0.5 kilogramos de goma de opio. Durante el presente año 53.5 kilogramos. Y durante la administración un total de 1.246.5 kilogramos de goma de opio. Moneda nacional y dólares americanos. En moneda nacional se han asegurado durante la primera quincena de mayo 297.905 pesos. En el presente año 35.381.262 pesos. Perdón. 35.381.262 pesos. En la administración 588.4 millones de pesos. En dólares americanos. En el mes de mayo se aseguraron 180.109 dólares. En el presente año se han asegurado 3 millones de dólares. Y en la administración un total de 129.8 millones de dólares. Marihuana. Durante la primera quincena del mes de mayo se han localizado y destruido 326 plantillos en 53 hectáreas. Durante el presente año 4.941 plantillos en 931 hectáreas. En la presente administración se suma un total de 66.372 plantillos en 8.850 hectáreas. En Amapola. En el mes de mayo se han localizado y destruido 4.193 plantillos. En el presente año 39.618. En la administración 399.547 plantillos. Esto ha sido en 567 hectáreas, 6.939 y 55.418 hectáreas respectivamente. Hoja de coca. Plantillos. En el mes de mayo se han localizado 10 plantillos en 1 hectárea. Durante el presente año 80 plantillos en 18 hectáreas. Y en la administración 158 plantillos en 56 hectáreas. Aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetamina del primero al 15 de mayo. Se han asegurado 54 laboratorios clandestinos de metanfetamina, sustancias químicas y material diverso de la forma siguiente. 14.7 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de más de 213 toneladas de metanfetamina. Con una afectación económica para la delincuencia organizada. De más de 54.464 millones de pesos. Por otra parte. Durante la presente administración se han asegurado 1.614 laboratorios clandestinos. Es importante señalar que de estos 1.614. Solamente 19 se han localizado como centros de confección de pastillas de fentanilo. Los resultados han sido 24.1 toneladas de metanfetaminas. Y 938 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de 5.531 toneladas de metanfetamina. Y con una afectación económica para la delincuencia organizada. De más de 1.4 billones de pesos. La estrategia para el fortalecimiento de las aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas de México. Cuenta con 50 aduanas. De las cuales 21 son fronterizas. 13 interiores. Y 16 marítimas. Este trabajo se lleva a cabo con 5.727 efectivos. Los resultados obtenidos durante la primera quincena de este mes. Son 16 detenidos. 180 mil nueve dólares americanos. 33 vehículos. Tres armas de fuego. Ocho cargadores. Y 1.458 cartuchos. La recaudación en este periodo del primer quince de mayo. Es de 3 mil 383 millones de pesos. La recaudación acumulada del primero de marzo del 21 al 15 del presente. Es de 868 mil 590 millones de pesos. En las operaciones para el combate al mercado de combustibles. Las fuerzas federales mantienen un despliegue de 3 mil 12 efectivos. En hidrocarburo. En la primera quincena se aseguraron 83 mil 565 litros de combustible. En el presente año. 2 millones 819 mil 717 litros. En la administración. 11 millones 251 mil 338 litros. En tomas clandestinas. Durante el mes de mayo. Primera quincena. 53 tomas. En el año. 1 mil 265. Y en la administración. Un total de 20 mil 375 tomas clandestinas. Para las operaciones de búsqueda y rescate. Las fuerzas armadas. Cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate. Cuatro centros. Regionales de búsqueda y rescate aéreo. 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo. 33 estaciones navales de búsqueda y rescate. Y vigilancia marítima. Y un equipo de búsqueda y rescate urbano. En el periodo del primero del quince de mayo. Se llevaron a cabo 179 operaciones. Donde se efectuaron 53 rescates diversos. Cinco evacuaciones médicas. Y se atendieron tres accidentes aéreos. Todo esto con la participación de un total de tres mil quince elementos. En atención a desastres, plan DN-III, plan Guardia Nacional y plan Marina. Se atendieron cincuenta eventos con un total de nueve mil novecientos elementos. Se participó en veinticinco incendios forestales. Tres actividades de apoyo a CONAFOR en la sofocación de incendios. Siete incendios urbanos. Ocho lluvias fuertes. Una explosión. Dos derrames de sustancias químicas. Y cuatro accidentes vehiculares. En la operación Sargazo dos mil veintitrés. Esta operación se inició el primero de marzo. Con trescientos cincuenta elementos para el efecto. Y para la recolección se cuenta con lo siguiente. Con doce buques sargaceros. Once costeros. Y un oceánico. Dieciséis embarcaciones menores. Y nueve mil cincuenta metros de barrera de contención. Durante este periodo del primer quince. Se recolectaron dos mil doscientas toneladas de sargazo. Teniendo un acumulado en el presente año. De diez mil ochocientas toneladas de sargazo. Esto, señor presidente.